¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún y Enfocatorritmo? El día de hoy tenemos una cápsula especial porque venimos al bosque de La Pila y traemos a un increíble grupo que es Bestias de Montaña así que quédense porque comenzamos Muy bien, pues iniciamos la aventura del día de hoy aquí en La Pila con el equipo de Bestias de Montaña vamos a darle un entrenamiento colectivo y pues vamos a iniciar Aquí viene todo el equipo completito, completito ¡Venga! ¡Ánimo China! ¡Venga! Aquí viene todo el equipo subiendo en la primera parte de calentamiento ¡Venga! Y ahora sí, a conquistar la pila de chavos, ¿eh? ¡Venga, vámonos! Aquí empezamos con la subida buena y ahí vienen todos formaditos ¡Venga China, venga, venga! ¡Venga! Con todo Aquí inicia lo bueno del entrenamiento con la subida estelar ¡Venga Edith, venga, venga! ¿Cómo estamos? Con todo ¡Empezando! A empezar con todo a disfrutar la subida ¡Eso! Pues ya aquí arriba a los 3200 metros ya el coach ya los está organizando va a dividir los grupos para poder hacer la logística completa y que nadie salga perdido en la vereda Ya tomamos la foto del grupo que quedó espectacular ahorita se las vamos a poner aquí en la pantalla y pues bueno vamos a disfrutar de este de este increíble día aquí en el circuito de la pila ¡Vámonos! Ya el coach dio la salida vamos a iniciar este este entrenamiento aquí en la pila ¡Wow! Cuánto tiempo planeándonos y por fin se nos hizo venir aquí a la pila aquí con todo el grupo de bestias ¡Venga, vámonos! ¡Ven, todo el equipo! ¡Uh! ¡Venga, eh! Ya a la altura del kilómetro 4 aquí el grupo viene perfecto viene Marce viene Mir ahí viene el coach disfrutando de este increíble circuito que digan vecinas es una chulada ¿Qué tal Marce? ¡Bien! ¡Padrísimo! ¿Verdad? ¿Qué tal Mir? ¡A todas! ¡Increíble! ¿Verdad? ¡Excelente! ¡Muy padre! ¡Buenas vistas! ¡Muy buenas vistas! ¡Verdad! ¡Vámonos! Bien, pues ya llegamos a la cabaña miren qué increíble sitio el equipo ya lo está disfrutando con las fotos ya vamos a a continuar con con la distancia del día de hoy ¡Venga! ¡Vámonos! Bien, pues ya el equipo está llegando aquí al kilómetro al kilómetro ocho de la pila lo están disfrutando están tomando la foto pero ya para el regreso miren qué increíble lugar miren rodeado completamente de coníferas ¡Wow! ¡Un alucine! ¡Un alucine! Bien, pues cambio de planes y me hicieron venir hasta el kilómetro diez eso no se vale me lo aplicaron pero aquí estamos disfrutando el pozo aquí en la pila y vamos a ir ahorita al Valle de los Conejos para que lo conozcan acá el Team Cabaña bueno y aquí viene aquí viene el Team va a conocer ahora sí que el Team Conejos agarren su conejo cada quien y pues bueno aquí estamos en el Valle de los Conejos miren qué chulada la verdad yo siempre he dicho que este lugar es mágico tiene su encanto y pues bueno por algo llegamos el día de hoy aquí con los bestias venga venga Marce agarra tu conejo Marce agarra tu conejo venga Marce colúmpiate colúmpiate miren Marce ya está dándole al conejo disfrutar estos momentos con el equipo y con pues con toda la gente que nos rodea es increíble agradezco que hayan venido es padrísimo siempre quise que vinieran y pues bueno uno de mis lugares favoritos aquí está y lo estoy disfrutando aquí con con todos mis cuates con esos superatletas sorpresas del team la china team si llegó venga va su conejo la revet también venga excelente excelente y pues como sorpresa pues si llegaron muchos llegaron muchos que no pensaban que fueran a venir hasta acá y terminaron llegando al valle del conejo y aquí están todos todos juntos muy muy padre excelente excelente sorpresa bien pues ya tomamos la foto del conejo team porque no imaginemos que fueran a llegar tantos y ahora sí que por azares del destino llegaron todos llegaron la mayoría y miren aquí vamos a ponerle la foto para que vean como quedó y mientras aquí están posando todos aquí en el valle del conejo muy muy padre que tal chavos bien bien increíble no como si nada padrísimo venga todo bien nada más les faltan 11 de regreso nada más y pues listo ya estamos de regreso estamos en el pozo que es el kilómetro 10 desde el kilómetro 0 de allá pues vamos de regreso vamos a darle ya el team está reunido vamos a echarle ganas bueno y ya a la altura del kilómetro 19 nos estamos encontrando con el otro grupo con el grupo de caminadores pro hasta la foto nos van a tomar con la baby venga baby vámonos vamos con todo venga excelente venga muy bien excelente muy bien venga listo estamos llegando al kilómetro 0 con toda la banda caminadores banda y todo venga venga con todo China venga si se pudo si se pudo si se pudo bueno aquí los chicos ya están agarrando el jacuzzi el jacuzzi profesional entonces me voy a hacer la toma de allá para que puedan ver su piecito para acá y ahí está el jacuzzi así están disfrutándolo qué tal está buenísimo vamos a volver a hacer la toma para que lo vean perfecto pues ya el equipo está haciendo ya el último team back esperando a los que faltan de los caminadores y vamos a adelantarnos vamos a ir ya rumbo a los autos para prepararnos y este ha sido el recorrido de hoy aquí en el circuito de la pila con las bestias espero les haya gustado la cápsula recuerden mi nombre es Héctor Beristain ahí si pueden darle un like al video si quieren suscríbase y recuerden antes que nada enfoquen su ritmo nos vemos a la próxima vámonos contenidos 10 cada Go 20 21 21 22 24 23 Gracias.